Para nosotros, este ciclo de alianza abre las puertas de educación y transformación digital y desarrollo de la fuerza laboral a los aprendices y educadores del SENA. Esta es la cuarta ciudad donde hemos hecho este evento. Hicimos uno en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ahora y Bahía del Parque. Me es grato informar de este importante convenio firmado con Amazon Web Services Educate para el Departamento del Cesar. Lanzamos el programa de formación para 2.000 jóvenes del Cesar. Son 12 programas referentes a la Cuarta Revolución Industrial que van a permitir que los jóvenes del Cesar adquieran, desarrollen las destrezas tecnológicas que les van a permitir encontrar un empleo digno, decente, estable y formal en este mundo apasionante de la Cuarta Revolución Industrial.